El lago natural y las ramas de los árboles son mucho mejores que el trampolín y la piscina. Alguien debe enseñarle a este enérgico pequeño que los globos no son comida. Hoy, Mono aprende a conseguir comida nunca es fácil. La cerca nunca puede evitar que se ayuden mutuamente. Es un amor hermoso. Cuando los médicos dicen que caminar hacia atrás es bueno para la salud. Es una agradable experiencia de fin de semana con queridos amigos. Cuando tu jefe te cuente un chiste aburrido. Para conseguir comida, nada puede ser un desafío imposible para el mono. Resulta que hasta un mono se enamorará a primera vista de un hombre guapo. El mono no necesita una red de seguridad para manejar perfectamente esto. Mono, este cuerpo necesita estar revisado al menos dos veces al día. ¿Quién necesita ir al dentista cuando ya tienes una en casa? Toma tus palomitas de maíz para ver esta película de acción en la vida real. Este mono no sabe cuál es la mejor manera de disfrutar la vida. Debemos aprender esto de él. ¡Despacio joven! ¡Nadie te lo va a robar! Esta no es una buena manera de hacerte amigo de un perro, mono. ¿Qué juego está tratando de jugar conmigo, humano? Si hay juegos olímpicos para animales, el mono ganará el oro en la escalada en roca. Este es el comienzo de una amistad entre las dos especies diferentes de animales. Una bolsa de nylon nunca puede mantener la velocidad del mono. Cada especie ama y sabe admirar la belleza del arte. No molestes a estos dos, necesitan un poco de privacidad. Con este exactamente conjunto de habilidades, pueden ser los mejores ladrones de este mundo. Es tan difícil perder peso cuando los humanos siempre son tan dulces. Atrápame si puedes, nunca podrás superar mi velocidad. ¡Eso es rápido! ¡Eso ticla como una locura! ¡Va todo el camino a tus pies! Quien dice que los humanos son del tipo superior, estos monos pueden robarnos comida por el día. Algún día solo tienes ganas de hacer que el mundo arda. No hay mejor manera de expresar amor que atrapar bichos para otros. Obviamente, el mono nunca se perderá ningún tipo de diversión. Los monos están confundidos. Porque nunca han visto algo tan adorable como este conejo. La maternidad es preciosa para todo tipo de ser vivo. Con la inteligencia de los gatos y las habilidades de los monos, pueden invadir este mundo. Mantén esta naranja para decorar tu bebida y esta bolsa de frutas será mía. Parece que el padre ha aceptado hacer el árbol para que su pequeño practique escalar. Haznos saber que acciones de mono te interesan más. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!